Río Mapuche Río Mapuche Río Mapuche Río Mapuche Río Mapuche Y librar la angustia de esta historia Con palabras que existen a la muerte En esta larga faja de tierra Enfinada por la cordillera de los Andes Tenderían cóndores Y tu nacimiento Y tu nacimiento de la muerte ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!